Ahora vamos con Carlos Rivera. Y es que según lo que dice la revista TV Notas, Carlos Rivera, pues no quiere pero ver ni en pintura a los compañeros, bueno, más bien excompañeros de su esposa, Cintia Rodríguez. Ya habíamos comentado aquí lo que pasó y ya está muy cacareado el tema de Ricardo Cazares, Flor Rubio. No, vamos a ir con los que sí estuvieron, con los invitados. ¿Y por qué le caen gordos? Que porque él nunca estuvo de acuerdo en que ella trabajara en ese programa. No me parece razón suficiente, pero dicen que esa es la razón y que entonces que fue educadito a secas durante el bautizo. O sea, si la gente le decía ahora, si por ejemplo, porque ya ves que estaba que Cristal Silva, Mauricio Mancera, Roger González, El Chino, Laura G. Y entonces ellos, por ejemplo, si llegaban y le decían holi, Carlos, sí contestaba, pero muy lejos. O sea, se trató de estar muy alejado, muy alejado, que porque no le caen bien. Que a la mesa esa de Venga la Alegría la pusieron hasta el último rincón, ¿sí? Pero para que los invitaron, oye, si son figuras de la televisión, qué pedo. Que porque, o sea, fue como de, pues invítalos. Ah. Pero él no estaba nada contento. ¿Por qué será? Ni idea. ¿Alguna vez habrán hablado mal de él? No creo. No creo. ¿Será por Divo? Quizá, pero pues también los de Ventaneando tuvieron ahí sus bemoles, como que no fueron. Tampoco invitaron. Tanto que decía de Patty Chapoy, ¿no? Que era como un personaje muy importante en su historia y bla, 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 bla. Y a la mera hora ni invitados. Está raro. Qué raro. Oye, ahorita me estoy acordando de... Ahí está, ahí está, ahí está. Este, creo que me había salido del en vivo. A ver, léanos el comentario. Es demasiado, nos manda 50 pesotes. Varias feministas cancelaron a quienes cosificaban a las mujeres en eventos. Varias edecanes se quedaron sin trabajo y ya no las contrataban para evitar. Sí, pues es que eso pasa, ¿no? Que esa gente se queda sin chamba por las cancelaciones. Entonces, pues sí, sí, es muy fuerte este tema. ¿De qué te acordaste? Gracias demasiado. Ah, me estaba acordando de que ya ves que está de panelista ahora Horacio Villalobos. Sí. Horacio Villalobos está de panelista dentro de la Casa de los Famosos y lo impactante es que ese hombre siempre termina en los lugares que tanto criticó. O sea, la Casa de los Famosos México, lo pueden checar en su podcast, los hizo pedazos, pedazos al programa. Pero cómo es la vida que le hacen propuestas, le hacen una oferta económica y va a trabajar en ese lugar que tanto aborreció y que tanto despreció. Y lo mismo pasó con Venga la Alegría, que de titutas y payasos no los bajaba. Y con la academia. Y con la academia, que le decía la tarademia. La anacademia, la tarademia. La anacademia, la tarademia. Entonces, es increíble cómo Horacio Villalobos, pues de alguna manera siempre se ha tenido que tragar sus palabras y termina dentro de los proyectos que más despreció. Así es. Oigan, Samuel, no va a haber hoy programa de telenovelas ni la tercera transmisión porque tenemos un evento, un compromiso y bueno, pues hay que cumplir con la chamba. Ah, ¿por qué nos preguntaban? Sí, nos están preguntando. Ah, ok. Sí, o sea, solo habrá esta transmisión y ya mañana normal. Pero, ¿qué onda con Horacio Villalobos? ¿Qué onda con Horacio Villalobos? No los atacará para que volteen a verlo y digan, ah, ya, para que se callen, contrátenlo. Eso me escribió una faldillo, me dice, ¿no será totalmente intencional de aventarles y aventarles habladas? Para que lo callen con billete. Para que lo terminen contratando. Ajá. Pues si es así que maquiavélico, ¿no? Pues le funciona. Le funciona, pues sí. Gracias.